Oye, soy el pregonero, mira, vengo a pregonar Cosas que yo siento que tengo que hablar Son cosas que nadie quisiera escuchar Ando por el mundo entero, siempre hablando la verdad Y todo el que escuche se convencerá Que hay cosas mejores para disfrutar Fregonero, quítate, deja mi vida en paz Echa pa'lante mi soción y deja de molestar Fregonero, quítate, deja mi vida en paz Lo que tú estabas cantando, a mí me lo enseñó mi papá Fregonero, quítate, deja mi vida en paz No me vengas presumiendo que tú acabas de intentar Fregonero, quítate, deja mi vida en paz Fregonero, quítate, deja mi vida en paz Cuando suena la justicia, la del mundo pide más Fregonero, quítate, deja mi vida en paz Ay, por eso te digo, fíjate, echa pa'lante y nunca pa' atrás Fregonero, quítate, déjame, 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 déjame Déjame vivir en paz Fregonero, quítate, déjame, 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 déjame Deja vivir de paz, echa pa'lante mulato. Deja vivir de paz, que de la rumba y dejo aguanto yo hace un rato. Deja vivir de paz, déjame vivir en paz y veraz. Deja vivir de paz.